Vámonos con Gaby, 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 adelante, ¿cómo estás? Bienvenida, vámonos a la primera llamada, Nayef, por favor. Así es, y de David González, ¿qué pregunta? ¿Le gustó a O? Aquí dice que a veces le gustas, pero no, está pensando en puro trabajo, en aprender algo importante, y sobre todo está pensando en arreglar muchos problemas económicos. Ángel Ruiz, ¿mensaje en general? A ver, Angelito, eres muy amoroso, te espera triunfo, te espera también, vas a dejar a una persona, la vas a cortar totalmente o la persona te corta a ti, sin embargo, te viene el amor. Charlene, ¿trabajo y amor? Aquí, Charlene, me marcan las cartas que tú eres exitosa, eres muy trabajadora, también te veo, algunos conflictos en cuestión de amor, pero los arreglas, mucha familia que te apoya, mucha gente nueva que vas a conocer. Y por último, Sadie, ¿terminaré bien el mes de noviembre? Bueno, te cuesta mucho trabajo el mes de noviembre, qué barbaridad, te has sentido mal, pero sorprendes y probablemente en tres días, tres semanas, tres meses, tú te sientes mejor, hagas una salidita, no te caería mal. Gaby, Gaby, tu número telefónico. Claro que sí, es el 33 11 76 51 17, y recuerden que atiendo por internet y soy chica WhatsApp. ¡Ande! Gracias, Gaby. Guardiño, ¡Gaby! ¡Te lejos!